Hablaremos de la expedición de Alexandre de Rhodes al Vietnam. ¡Caramba! Alexandre de Rhodes nació el 15 de marzo de 1591 en Avignon. El lugar era desde el reinado del Papa Clemente VI, una ciudad que recibía a los hebreos, y la familia de Alexandre era de origen judío. Venían de Calatayud, de donde habían tenido que huir, cuando un siglo antes se había decretado la expulsión de los hebreos en España. Durante algún tiempo la familia mantuvo sus creencias, las mantuvo desde luego en secreto, es decir, eran marranos estigmas con los que se nombraba a los judíos que, a causa de las persecuciones, habían tenido que convertirse. Así, Alexandre entró en la orden de los jesuitas. Y después de sus estudios, decidió marchar a Roma. Entre los jesuitas de Roma, Alexandre se alineó entre los llamados Indipetae, es decir, los que viven a la espera de pasar a Indias. Rhodes quería misionar en el extremo oriente. Bueno, años más tarde le llegó esa posibilidad. En 1622 se embarcó desde Portugal hacia el Japón. Luego de un viaje terrible, Alexandre llegó a la isla. Había atravesado tempestades, hambre, peste, esta porquería. Cuando puso un pie en las costas japonesas, este... Puso pronto el otro. Sí. Tuvo que volver a embarcar. Las férreas leyes de los Shogun prohibían la entrada de extranjeros al país. Desesperado, el amigo Alexandre de Rhodes decidió desviarse un poco. Y así llegó al Dai Viet, el gran país, región que se llamaba tarde Vietnam, país del sur. Vietnam fue un reino eternamente invadido por hordas chinas. Ya en el año 111 a.C., el lugar se integró al imperio de la dinastía Han. Desde ese momento se reemplazó a la nobleza local por administradores chinos. La religión de Confucio se convirtió en la creencia nacional. La lengua china se introdujo como expresión oficial y literaria. Se adoptaron también los ideogramas chinos, como la forma escrita para la lengua vietnamita hablada. Desde ese momento, las revueltas de las aristocracias locales fueron constantes. Allá por el año 939, las tropas vietnamitas derrotaron a los chinos y declararon un Estado independiente gobernado por distintas dinastías. La primera fue la dinastía Li. Hay que decir que se mantuvieron muchas de las instituciones chinas, entre las cuales figuraba el famoso sistema de examen del servicio civil para seleccionar a los funcionarios del gobierno. La sociedad vietnamita era un reflejo de la sociedad china. Siglos más tarde, cuando el imperio mongol alcanzó el poder en China, los ejércitos de Kublai Khan atacaron Vietnam en un intento de volver a integrar a la región al imperio chino. Pero los mongoles no pudieron entrar y fueron derrotados. En 1428, Li Loi alcanzó el trono como primer emperador de la dinastía Le, luego de derrotar el último intento de los chinos de ocupar Vietnam. Cuando Alexandre de Ross llegó a Vietnam en el siglo XVII, había dos clanes aristocráticos que ejercían el poder. El país estaba dividido, fíjese, y en guerra. La Cochinchina, con Hue, su capital, y Tong King, con Hanoi, nada menos, como su ciudad más importante. La visita de Alexandre osciló entre esas dos regiones y favoreció al señor de turno. En realidad, lo que al tipo le interesaba era convertir personas al cristianismo. Alexandre de Rhodes era un hombre alto, de rostro alargado, con grandes ojos salientes, con una gran nariz recta y larga barba negra. La verdad es que esa región, igual que Japón, era bastante hostil a los extranjeros. Pero también sabían que la única manera de hacerse fuerte frente al poderío chino era apoyándose en algunas potencias extranjeras. Así, Alexandre de Rhodes pudo desembarcar en la Cochinchina de la mano de comerciantes portugueses que compraban de todo en Oriente. Allí se encontró con lo que llamó una cultura frágil. Se hablaba una lengua derivada del chino que utilizaba caracteres simplificados que se llamaba Nom. En todos lados se practicaba una religión que mezclaba elementos del confucianismo y del taoísmo con el budismo. Alexandre aseguró que pronto admitirían una inspiración venida de afuera, es decir, el cristianismo. Algunos jesuitas ya habían intentado algo, como Gaspar de la Cruz, pero la ignorancia de la lengua impidió todo contacto. La mayoría de la gente contemplaba con miedo a los que no hablaban su idioma. Rhodes, en cambio, tuvo una asombrosa habilidad para hablar una lengua considerada incomunicable a los europeos. Cuando escuchó por primera vez hablar a los vietnamitas, Rhodes creyó oír a los pájaros. Le encantó aquel idioma. Seis meses después, predicaba en la lengua de la cochinchina. En tres semanas, un muchacho del país, tan dotado que comprendía casi al instante todo lo que el misionero quería decir, le enseñó los diferentes tonos, las intensidades y los volúmenes de la pronunciación de aquel dialecto. Rhodes fue autor del primer glosario franco-vietnamita y de la primera gramática de esa lengua. En cochinchina reinaba Sai Wong. Pronto, Alexandre convirtió a la prima del rey. La llamó María Magdalena. No se sabe en qué la convirtió. La muchacha desplegó un proselitismo tan ardiente que suscitó reacciones. Al rey no le importaba nada porque estaba preocupado por la prosperidad del reino y todo el tráfico de los portugueses bien valía algunas misas. Pero un día la flotilla de comerciantes portugueses siguió de largo y no paró en el reino de Sai Wong. Y a partir de entonces, las recriminaciones de los adversarios de Alexandre parecieron más fundadas. Le echaron la culpa de todo, ¿no? Decían que sus prédicas atraían sobre los campos la sequía y sobre las caras de las personas los insectos molestos. Se fue entonces a Tonquín, al otro país, a la otra parte del país dividido. A Hanoi. A Hanoi. Allí gobernaba el Chua, rey, ¿no? Llamado Trin Trang. Bueno, una muchedumbre de curiosos se agolpaban muelles impacientes por ver al navío. Alexandre aprovechó la ocasión para arrengar a los milones y desde lo alto lanzó inmediatamente un sermón. Chao. Al final, se hicieron amigos con el rey. Alexandre pudo construirse una casa cerca del Palacio Real y pronto personajes del más alto rango se convirtieron al cristianismo, empezando por la hermana del rey. Ya no una prima, la hermana. Catalina fue bautizada con el nombre de Catalina y arrastró a varios novios que tenía y también los convirtió al cristianismo. Y en particular a su madre, que no era su novio, pero era su madre. Catalina era poetisa, predicaba en verso y escribió en verso toda la historia del catecismo, desde la creación, la venida, la vida, la presión, la resurrección y la ascensión del Cristo. En vietnamita y en verso. Bueno. Rods utilizaba otras armas. Él sabía que a los vietnamitas les gustaban los espectáculos. multiplicó las manifestaciones, juegos, cantos, danzas, sainestes. Lo hizo también que a los dos meses había bautizado 3.500. Pero los convertidos eran demasiado religiosos, veo como es. Algunos atravesaban silbas durante 15 días, nada más que para confesarse. Y también llegaron las reacciones. Las concubinas reales, asustadas ante la idea de que su señor se hiciese cristiano y monógamo, imagínense esto, provocaron una revolución. Se aliaron con la guardia para persuadir al rey de que los milloneros se carteaban en secreto con sus enemigos de la Cochinchina. Sí, sí. Y al final las mujeres convencieron al rey Trintrán de que el jesuita era un brujo cuyo aliento podía matar. El rey ya no lo llamó para conversar. Quedó en un gran descrédito este hombre. Ni siquiera la predicción de una eclisio de luna sirvió. Sí. Y al fin el rey promovió un edicto. Prohibimos bajo pena de muerte a nuestros súbditos que concurran al encuentro de bonzos extranjeros o que abracen la ley que predican. Ah, lo echaron. Sí. Lo echaron. Lo echaron en una nave, pero era bravo, ¿eh? La misma nave que lo llevaba al exilio fue convertida por él. Convertió a todos los tripulantes. Sí. O era. Era convincente. Lo quiero en mi equipo. Bueno, y se fue. Se fue y nunca más volvió a ver el Vietnam. Murió en 1670, a la edad de 79 años, y predicando el cristianismo quizá en el lugar más difícil de todos. Yisfaham, una ciudad del Irán, durante mucho tiempo sede del domicilio del Shah y capital del Estado. Claro. Ahí sí era difícil. Este era nuestro amigo Alexandre de Roma. Es una historia muy impresionante, Alejandro, por varias cosas. En principio hemos hablado muchas veces aquí de la compañía de Jesús y esta misión de ser los ojos y el cerebro de Dios sobre la tierra. De modo que ahí donde había un fenómeno raro, esto es desde el oriente hasta el marxismo o el psicoanálisis, siempre hay un jesuita. Y son los encargados de combatir al demonio, los únicos que la Santa Madre Iglesia acepta para enfrentarse al malo. Pero tienen un fin que es el que les complica la vida. El lema de la compañía de Jesús es Ad Mayorem Dei Gloria. El objetivo tiene que ser solo para mayor gloria de Dios. Ahí donde te desviás y querés, por ejemplo, que los indios sean independientes, fuiste. Y entonces siempre algunos los arruinan. Pero lo que me impresiona más, Alejandro, es este hallazgo para mí de que Vietnam siempre estuvo dividido finalmente. Claro, sí. A diferencia de otros, el único reino que nunca ha conquistado está Irlandia. Pero bueno, y además que la división coincida con lo que será la ocupación francesa, después Cochinchina. Y que siempre el sector reivindicador de lo nacional ha sido el norte, es decir, Hanoi, por oposición a Saigon. Pero pensaba en otra cosa también, y es que a la hora de lograr algo, y supongo que esto vale no solo para las naciones, vale también para cualquier tipo de operación de apropiación. Hace falta un traductor. Pensemos en Cortés, ¿no? Cortés y la Malinche, Marina... Claro, de ahí provienen todos. La mitad de las desgracias del México colonial provienen de unas malas traducciones. Exactamente, aquello de traductores, traditores, o como dicen algunos, las traducciones si son bellas son como las pelirrojas, si son bellas no son fieles y si son fieles, etc. Pero estaba viendo que, en este caso, es curioso que los conversos sean los adversarios de la vieja fe. Y esto es un problema, porque un tipo como Alexandre de Roth seguramente murió 70 y pico de años convencido de aquella fe que había adoptado. Lo cual seguramente no le puede haber pasado a ninguno de sus súbditos. Porque si bien es cierto que fue una masacre miserable la que se hizo en la España y en Occidente, en general con los judíos y con los musulmanes, hoy es el Día Internacional del Holocausto, para colmo, también es cierto que muchos de los marranos terminaron defendiendo esa nueva fe con el mismo fervor. Me pregunto qué le habrá pasado a los conversos que de golpe se encontraron siendo delincuentes, que no solo no podían creer en esa fe, sino ni siquiera poder manifestar públicamente alguna disidencia. Porque lo peor que a uno le puede pasar es desdecirse justamente y, habiendo sido otra cosa toda la vida, terminar, como le pasó a algunos que no eran conversos, habiendo alardeado tanto ateísmo, este tipo de cosas que terminan justo en el momento culminante del cariño, ahí donde llega la de la guadaña, suplicando a la cruz. Y suplicando a la cruz se llama esta bella canción que escucharemos en la versión de Don Edmundo Rivero. ¡Gracias!